Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos encontramos en el auditorio del Obispo Mercadillo. Puntualmente aquí se está presentando el programa Forestal Zona Central. ¿De qué se trata este tema? Bueno, le agradecemos mucho a Sebastián Roca, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba. Es algo muy puntual y la verdad que muy novedoso luego de una investigación que realizaron en forma conjunta de la Universidad Nacional de Córdoba, puntualmente de la Facultad de Agronomía y con la Municipalidad de Córdoba detectando que hay un faltante en el centro de más de mil árboles, Sebastián. Sí, así es. Antes que nada agradecer a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, su decano Marcelo Conrero, porque a través de un convenio empezamos a trabajar en conjunto con un eje muy fuerte, lo que es concientización ambiental y empezar a trabajar con los becarios. Eso es una parte del programa. ¿Por qué? Porque estamos y entendemos que el vecino se tiene que comprometer, tiene que concientizarse. Si no asumimos ese rol, es muy difícil tener un arbolado en la ciudad de Córdoba que sea sustentable. Por un lado y por el otro se inició el censo de arbolado con una matriz bien clara al punto de vista de conocimiento, relevamiento fitosanitario de los árboles, lo cual surge en el área central un faltante de aproximadamente 1.200 árboles. Este faltante de 1.200 árboles, de acuerdo a la capacidad que tiene el centro, sería un 35%, para que ustedes lo tengan bien claro. De esos 1.200 árboles, aproximadamente hay 170 que tienen casuales, se tienen que implantar los árboles que nosotros, como un acto, digamos, positivo y proactivo, la municipalidad los empezó a implantar. Hoy estamos plantando unos 30, ya habíamos plantado otros 30 anteriormente. Como un concepto, digamos, de que en realidad la municipalidad colabora, pero en realidad el frentista es quien se tiene que hacer cargo del árbol en su frente. Vamos a explicarle entonces a los frentistas, sobre todo del área central, cómo tienen que hacer para estar en regla con esta nueva implementación. Bueno, nosotros lo que iniciamos este proceso básicamente, en aquellos que tienen cazuela, empezamos con la implantación por parte de la municipalidad de estos 170 árboles. Por un lado, los que no tienen cazuela, pero sí tienen la posibilidad de implantar el árbol, la municipalidad les va a notificar para que constituyan en 30 días a cazuela e implanten el árbol. ¿Algún árbol en particular para el área central? Nosotros tenemos el plan forestal urbano, en el cual se puede acceder a través de la página de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, que es ambiente.cordoba.gov.ar. Ahí se pueden identificar las distintas especies. No es cualquier especie, entonces, la que va en el área central. Exactamente, no es cualquier especie, porque tenemos condiciones ambientales severas en cuanto a la polución, en cuanto a la fricción automotriz y sobre todo los anchos de vereda. Ahora, Roca, la pregunta es, el frentista tiene tiempo para hacer la cazuela, le va a notificar la municipalidad y si no lo cumple, ¿qué pasa? Si no lo cumple, vamos a aplicar lo que corresponde por ordenanza y por normativa que aplicar las penalidades correspondientes, en los cuales van multas de los 1.700 a los 20.000 pesos en el caso de la reincidencia. Pero nosotros apostamos a que la gente se sume. A ver, entendemos que el vecino de la ciudad lo que más quiere es tener una ciudad linda, una ciudad bella. Por lo tanto, confiamos que van a implantar su árbol, van a constituir las cazuelas. Aquellos lugares donde no hay cazuelas, pero por un riesgo de que haya algún servicio público, estamos implementando el concepto de la maceta. Hoy empezamos, inclusive, con el tema de las macetas y árboles de pequeño porte, como el calistemo y otras especies, en las cuales se va a asesorar a través de la dirección de Espacio Bardi y vamos a poder, inclusive, a constituir un centro con macetas también. Roca, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, entonces, a estar atentos, ¿no? No solamente es la implementación y va a haber un tiempo para cumplir las normas como corresponde e impone la Municipalidad de Córdoba, sino que también va a haber concientización por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba en distintas zonas del centro para que tomemos conciencia de cómo debemos los cordobeses apoyar y apostar a esta reforestación, por lo pronto ahora, céntrica lagarto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Caro. Gracias. 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 Gracias.